Y fue derivado a un pabellón de régimen cerrado especial del penal de Chiclayo el suspendido alcalde David Cornejo Chinguel al que se le dictó 36 meses de prisión preventiva por ser cabecilla de una red de corrupción. David Cornejo Chinguel, el suspendido alcalde provincial de Chiclayo ya se encuentra recluido en el pabellón de régimen cerrado especial del penal de Chiclayo. La junta de clasificación lo evalúa de acuerdo a lo que tiene, uno de ellos es el delito que cometieron. Entonces esa junta de clasificación con los parámetros que tiene evalúa y lo clasifica a un régimen especial que es otro tipo de régimen de vida de los internos. Esta zona está destinada a reos de alta peligrosidad. En este lugar también se encuentra el exalcalde de Chiclayo, Roberto Torres González. Él fue condenado como cabecilla de la red delictiva, los limpios de la corrupción. En el caso, por ejemplo, del señor David Cornejo se habla de que él sufre de diabetes. ¿Está llevando controles? Claro, nosotros en los establecimientos penitenciarios y en especial en PISC tenemos nuestros médicos que están atendiendo a los internos, entonces ellos lo están evaluando permanentemente. El cuarto juzgado de investigación preparatoria de Chiclayo dictó 36 meses de prisión preventiva contra el cornejo Chingué. Él fue acusado de liderar la presunta red de corrupción, los temerarios del crimen. Wilber Carrasco, jefe de la zona norte del INPE, anunció que reforzarán la seguridad interna y externa del penal de Chiclayo, ello por la cantidad de internos acusados por el delito de crimen organizado.